En el filo de la noche la barriada se enteristece cuando en la sombra se mece el rumor de una canción paisaje de barrio turbio chapaleado por las chatas canzón de cien serenatas empujó su corazón mariposa de las negras rondando en el callejón al rumorear la bordona junto a la paz del balcón y al evocar en la noche cosas que el tiempo llevó van surgiendo del olvido lamentas del embajador La Bumana De la luz La Bumana Estrofa de Betty Notti rezongando en las esquinas Tristeza de chamuchila que jamás te olvidarás Angustia de novia ausente y de madre abandonada Que se quedaron grabadas en tu voz sentimental Mariposa de las negras rondando en el callejón Al rumorear la bordora junto a la paz del mal amor Y al evocar en la noche cosas que el tiempo llevó Van surgiendo del olvido las mentas del payador Pobre mi madre querida Cuántas y vueltas le da Pobre mi madre Pobre mi madre Esto se va a Nablando Y al menudo